ese dulce conjunto de sonidos ordenados en notas y escalas rebosantes capaces de transformar el lenguaje y las emociones tónico para el alma e intérprete del corazón de los enamorados himno de las causas justas de naciones y pueblos enteros capaz de unir y construir un mundo mejor a través de sus múltiples cómplices quienes son el medio para hacerse escuchar y quienes sin duda son sus creadores aún no sabes quién es hablamos de la música y hoy primero de octubre celebramos internacionalmente su día aquí en las espirales de culturatría en libreta negra e icónica urbana te damos un dato interesante según datos del instituto nacional de estadística y geografía inegi a través de la cuenta satélite de la cultura de méxico año 2019 informa que se perdieron 175 puestos de trabajo ocupados en la fabricación de instrumentos respecto al año anterior por otra parte de cada 100 pesos del pib en música y conciertos 4 corresponden a la propiedad intelectual en música la manifestación de ésta no se encuentra sólo en las canciones o en los conciertos sino que está presente en obras de teatro en los videojuegos en las películas en la danza los festivales los espectáculos deportivos el cine la radio la televisión la publicidad la fabricación de instrumentos entre muchísimas otras actividades como vimos la música es transversal en todas las actividades culturales está presente y viva por eso celebremos en su día cantemos escuchemos o toquemos con alegría nuestra canción favorita continuemos apoyando su creación sus sonidos y sus estilos porque lo vale hablemos cultura